Este es el periodo de Jorge Winkler y aquí se ve, pues lo que yo pienso era una estrategia del fiscal de no actuar en contra del secuestro, tal como lo mandata la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado. Tiene una unidad de combate al secuestro, miren hasta dónde lo mandó. Y es clarísimo que a partir del mes de septiembre en el que la Fiscal General del Estado entra como encargada de despacho empieza a disminuir, pero vean la cantidad de disminución. Y de ahí, cuando ella se empieza a fortalecer, transformando la Fiscalía General del Estado, vean dónde va, 88% de disminución, pero es drástico esto. Y como lo dije, con ciudades ya, con años, sin un solo secuestro. Que hable esta gráfica por sí misma, la que sigue, la de homicidios. Vean, la época gloriosa y cómo fue la espiral de violencia creciendo. Cuando respetamos el Estado de derecho, respetamos el debido proceso, nos apegamos a nuestro juramento, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Entonces, ¿por qué contradecir principios del derecho y la justicia?